Murió frente a los ojos de los vecinos que pedían mediante llamadas a serenazgo, lo auxilien en Incarripac y San José de Humuto en el distrito del Tambo. Testigos aseguran haberlo visto moverse y hasta roncar. Consternados denunciaron que el personal de seguridad ciudadana solo atinó a moverlo a un lado, lo cubrieron con un cartón y se retiraron del lugar, creyendo que se trataría de un ebrio más. El señor se estaba moviendo sus piernas, así como ya ahogándose prácticamente. Estaba convulsionando y entonces en una de esas ya habrá perdido la vida, ¿no? Y el policía de los serenazgos cuando ha venido en la mañana dice que no le han hecho caso, dice que le han acomodado así todavía con los cartones. ¿A lo que dice que los serenos ya habían venido? Sí, a las 7 de la mañana dicen que venían los serenazgos y le han dejado ahí inconsciente, no le han hecho caso y encima le han acomodado con los cartones y todo. Ah, ellos son los que lo han hecho. Sí, porque dice que se han burlado de ellos, todavía eran dos mujeres y dos varones, se han burlado y se han ido así y lo han dejado diciendo que ya está borracho, se va a levantar en cualquier rato. El señor en realidad estaba borracho. ¿Se han confiado? Sí, y el señor ya habrá fallecido. No, yo pasé eso de las 8 y cuarto, también me acerqué porque un taxista dijo, creo que hay un policía que está ahí muerto o algo así. Y dijo así y entonces, yo le digo, a ver, vamos, ya vecinita, vamos, dijo a mi vecino. Vimos y el señor estaba roncando, así como está tirada, estaba roncando. ¿Pero cómo vio usted el semblante, pálido, rojo, amarillo? No, porque hasta acá nomás me fui y como estaba apurada, hasta aquí nomás vi, entonces así y estaba roncando. Sin embargo, este caso terminó con un hecho de muerte de César Antonio Alvarado Raimundo, de 36 años de edad, por no ser auxiliado oportunamente. Los vecinos desataron en ira, exigiendo mayor seguridad en sus calles. En Humuto, para los que piden identificación de dónde nos estamos ubicando, la gente que ven ustedes acá se encuentra bastante consternada a raíz del hallazgo del cuerpo de este señor, ya bordeando los 40 años de edad, que ha fallecido en horas de la mañana. La familia pide justicia tras lo sucedido, que ha enlutado su hogar, al igual que toda persona en peligro debe ser socorrida de inmediato por el personal de serenazgo y la Policía Nacional. Las niñas se desmayaron, no soportaron ver a su padre a unos metros sin vida, que tuvieron que trasladarlas de emergencia al hospital. La esposa, a gritos, le pedía a César que se levante. Terrible, terrible lo que está pasando. Los hijos, están llegando los hijos. Porque desde hace varias horas, varias horas han estado también ya esperando para que realicen el levantamiento del cadáver. Se han desmayado las niñas. Se ha desmayado la chiquita, la chiquita se ha desmayado. La más chiquita. Mientras que la madre declaró a Cadena TV que su hijo no llegaba a casa y por eso se comunicó con él reiteradas veces hasta que le respondieron al celular, pero era otra persona. Él como no llega a dormir anoche, él nunca deja de llegar a casa. Entonces, le llamo a su celular, era cosa de nueve y media, y me contesta un señor, su celular de él, y me dice que era el taxista. Que el celular, mi hijo se había olvidado en el taxi. Le preguntamos, ¿no? ¿A dónde le ha llevado? Me dice que le ha dejado a él entre Huánuco y Huancabelica. Pero su celular, como se ha olvidado, yo no puedo darle en este momento. Yo vivo en Pilcomayo y le voy a hacer la entrega en la noche. A partir de las ocho y media que yo salgo a trabajar, porque el taxi que trabajo es alquilado. No tenía noticias a eso de las diez, diez y media, nuevamente, yo no le estoy mintiendo, acá tengo todas las llamadas. ¿El registro de llamadas? Sí, entonces apagado, apagado y apagado. Entonces digo, pues no, el taxista debe de saber. ¿El taxista probablemente lo ha dejado acá? No, no sé, no sé. ¿Dónde lo ha recogido el taxista? Eso es lo que no me informa, no me informa, simplemente me dice, yo le hice una carrera y le he dejado en Huánuco y Huancabelica. Largas horas de espera, el fiscal desesperaba aún más a los vecinos que responsabilizaban a serenazgo del deceso del padre de familia que cumplió apenas 36 años. Cabe recordar que entre las funciones del personal de serenazgo está el de atender a personas en situación de vulnerabilidad, de acuerdo al manual de Sereno Municipal con resolución ministerial número 772-2019 del 30 de mayo de 2019.